Bueno, pues aquí comenzamos con el tutorial que espero que os guste. Va a ser corto porque no tiene mucha historia. En este caso he elegido, por ejemplo, esta foto que le hizo a una de las guitarras que pude probar hace un montón de tiempo en Fanatic Guitas. Una Gibson R7. Esta es la imagen, ¿vale? Pues vamos a usar un programa que deduzco a que conoceréis la mayoría y si no lo conocéis ya os lo digo yo, que se llama Photoscape. Aquí he abierto la página web para que sepáis dónde conseguirlo. Es gratuito, así que no hace falta hacer historias raras para conseguirlo. Este es gratis. Te va directamente a la sección descarga gratuita y aquí. Si queréis ser unos locuelos y lo usáis desde esos tonis, pues lo bajáis desde aquí. Pero lo suyo es darle aquí y ya está. Ya veis, 20 megas que lo ocupa. 20 megas. Así que vamos, que no es nada. Pues este es el programa, ¿vale? Cogemos lo típico, fan, arrastramos la foto. Ahora lo cargará. Jiji, jaja. Muy bien. Pues lo típico, para modificar yo suelo hacer un par de pasos que son siempre lo mismo. Es muy sencillo y muy fácil. Siempre cojo y encajo así un poco esto para que veáis cómo hace los cambios más de golpe. Yo normalmente suelo darle nivel automático, la primera opción, y nivel automático, medio, pum. Ya te corriges los colores del tirón. Digo, las luces y demás. Y a un autocontraste igual, pum, medio. Luego normalmente le suelo dar el perfilado. El perfilado ya sabéis que es como para aumentar más el perfil de la foto, para que parezca más HD y todo eso. Depende de lo que hagas, le da un toquecillo que está interesante, que siempre podéis ver los resultados donde le deshace y rehacer. Pero por ejemplo, el perfilado, si le das al 13, mirad lo que hace. Esto lo hace muchísimo más. Lo veis que está como borroso y ahora está muy nítido. Por ejemplo, a esta foto le queda bien el 13. Pero normalmente yo suelo ponerle 9, una cosa así. Tampoco me gusta abusar mucho porque luego hay que meterle otras cosas. Luego, contraluz. Contraluz es una cosa que hay veces que queda bien y hay veces que queda mal. Yo normalmente suelo probar con el 50% o el 25. Vamos a probar aquí con el 50% a ver cómo quedaría. Y ese es el efecto que hace, ¿vale? Mira, pon así, así. 50% es más que suficiente. Hay gente que en este tipo de fotos hace así. Venga. Y cuando la veis por internet, por eso tiene este efecto así como con la neblilla. Esta por aquí. Y es porque le han dado el contraluz a tope. Hay veces que queda bien si lo quieres hacer tipo fantasía o quieres que se detalle mucho algo. Pero por ejemplo, a mí tanto no me gusta. Un 50% está más que bien. Luego en ajustes nos iríamos a mejorar el contraste. Aquí es otro igual. Esto es parecido a lo anteriormente dicho, contraluz. Pero lo suyo es mejorar el contraste y probar vosotros. Yo normalmente le suelo dar un valor bajo. Le he dado un valor bajo y le queda más suave. Que no se puede notar mucho a lo mejor. Pero le he dado un toque de contraste. Ayuda a contrastar la foto. Si le das alto ya sabéis lo que va a hacer. Eso. Y sumado al contraluz que tendríais a lo mejor a tope. Por eso a veces no he abusado mucho de los efectos previos. Yo me gusta darle solo un poco. Pin. Y ya está. Y ahora lo siguiente que haría sería intensificado. Normalmente le suelo dar... Depende de cómo se vea de oscura la foto. Pero siempre le suelo dar... Siempre le suelo dar bajo. Le das bajo. Pin. Ya está. Y te va a hacer lo mismo que el otro. ¿No veis? Aclaro un poquito la foto. Fuera. Lo típico. Si queréis ver cómo queda intensificado a tope. Este es el efecto que hace. Que tampoco quedaría mal. Pero no me gusta que parezca una foto muy fuera de la realidad en la imagen. Y ya ha ganado bastante más calidad. Y luego ya el último detalle que me gusta hacerle es el de viñetas. Digo viñetas. Región fuera de foco. Te vas aquí y te saldrá esto. Y tú dirás. ¿Para qué es esto? Normalmente suelo hacer así. Y ajustar esto una cosa así. Le empiezas a dar suavizado. Bueno, tampoco tan suavizado. Así. Y me gusta coger y difuminar por ejemplo eso. Ahora que ya lo tienes así en color negro para saber por dónde va a ir el efecto. Puedes darle difuminado. Que es el que más me gusta a mí. Perfilado. Pues puedes darle sepia. Lo que negro, negro, blanco. Lo que te dé a ti la gana. Esto suele ser así en círculo. ¿Vale? Normalmente te haría difuminado. Lo bueno del difuminado quizás es que puedes hacer un poquito más así. Y que de tamaño no sea tan grande. Y dice. Difuminado. Fuera. Y queda que parece mucho más concreto el efecto de la foto. Deduzco que sabréis. Bueno, no. No que vais a deducir. Claro, si os lo estoy explicando ahora. Tenéis franja así y franja así. Si ahora tú quisieras hacer el cuadrado entero tendrías que hacer primero así. Lo guardas. Y luego vuelves a darle así y lo guardas. A mí me gusta normalmente en el círculo, ¿vale? El radial. Difuminado. Y lo quedamos así. Y se acabó la foto. Esto es porque tiene muchísimo zoom. Que este sería el total de la foto. Pero si lo vas acercando. Que no creo que haga falta acercarlo mucho más. Le queda así el efecto. Y queda mucho más guay. Has difuminado un poco más el fondo. Catapín, catapán. Queda súper chulo. Le damos a guardar. Le dice guardar. ¿Cómo lo quieres guardar? Pues le das a guardar. ¿Cómo? O no te da aquí la gana. Le puedes guardar como el mismo nombre. Pero dos. Y guardar. Y aquí tenemos la foto. Aquí tenemos la original. Y la modificada. Habéis visto que vamos. Que ha mejorado muchísimo. Son cuatro pasos muy básicos. Que lo hace solo el programa. Y no tienes que andar tocando nada. Básicamente. Es muy sencillo de manejar el programa. Gratis. Y tiene muchísimo más efectos. Como puede ser en el filtro. Fijar todo lo que tenéis. Tiene un montón de cosas. Gradientes. Cielo oscuro. Regresos y horno. Destello. Fundido. Difuminado. Texturas. Luego el artístico tenéis todo eso. Esto es cuestión de programa. Acuarela. Por ejemplo. Te procesa la foto. Evidentemente. Cuanto más grande sea la foto. Más va a tardar. Esta foto es una 4000 por 3000 y pico. Así que. Usar normalmente fotos más pequeñas. Si vuestro ordenador no es. Tan potente. Joder. Ahora se va a pegar 4 horas para. Cargar esta fotillo. Bueno ya. Que ya está acabado. No sé que ha hecho. Madre mía. Casi ha sido peor el remedio que la enfermedad. Ya. Ya tenemos todo curiosidad de ver que hace la acuarela. Yo normalmente no solo uso estos efectos. Solo me gusta para mejorarle un poco la calidad. Limpiar un poco la foto. Como se suele decir. Y poco más. No me gusta utilizar todos estos efectos. Porque yo para. Los vídeos. De las revies. Y demás. No. No le veo sentido que la guitarra parezca fantasía. O algo. Para una camiseta o algo. Os podéis preparar un cuadro. O algo así. Sí. Puede molar. Meterle efectos de este tipo. Pero no. No veo que haga. Mucha más falta. Meterle tanta. Tanta historia. Ay Dios mío. Acaba de cargar el chaval. Qué mal. Joder. Lo malo de esto es que creo que no se puede deshacer. ¿Lo veis? Por eso tenéis que tener cuidado cuando le deis a los botones. Tenéis que esperar a que. Acabe. Para volver a. A ver qué es lo que hace. Vamos. El efecto tiene que ser apoteósico. Porque con lo que está tardando. Vamos. Ya tiene que quedar guapa la foto. Esperemos. Madre mía. Por favor. Para no haber hecho nada. Venga hombre. Peínate. Eso es. Uno de los chascos que te puedes llevar con los filtros. Pero bueno. Que tenéis aquí un montón de cosas. Quinta. Distorsión. Gratis el programa. Y. Y así de sencillo. Si queréis directamente guardar. Aunque le deis a guardar. No penséis. Ah. He perdido la otra foto. Tú habrás dicho. Anda. He perdido la otra foto. No la perdéis. Porque él solo es listo el programa. Y te hace una copia. Aquí. Esta es la original. De. Antes de empezar a modificar la. La foto. Y esta sería la. Segunda copia que nosotros hemos guardado. La que. Bueno. La segunda copia. Que también pasa con la original. Si tú guardas la original con su nombre. No lo vas a borrar nunca. Creo él solo una carpeta original. Y hace la primera vez que hayas modificado la foto. La guardas sin cambios. Para que luego. Si la necesitas. Que no pase nada. Así que solo eso chavales. Me alegro que. Bueno me alegro. No sé todavía si os ha gustado. Espero que os guste el vídeo. La próxima vez os enseñaré a modificar fotos con otro programa. Que es aunque un poco más elaborado. También es gratuito. Aunque sea un poco más difícil modificar las fotos. Pero también el efecto es mucho más. Más guay. Así que nada más. Nos vemos pronto. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!